Ah, ¿sabes? Esperaba ya no tener que hacer esta clase de videos. Me gusta más la idea de enfocarme acerca de mi serie de mi WWE, donde hago animaciones, cosas graciosas, doblajes divertidos y demás. Separé los elencos, puse cada marca con sus propios campeonatos y cosas así, ¿no? Pero lo que tiene de especial es que las duchas son totalmente simuladas y creadas por la máquina. Además, los doblajes son realmente divertidos, y lo digo yo porque me divierto más haciéndolos que al final el producto final que sale. ¡Me estás liando, mi pana! ¡No! ¡Que soy Carlito, no pana! ¡Uy, puh! Están peludas, pero si no te centras en eso, sabrán al chocolate. Pero bueno, no es posible quedarse con eso, porque en realidad cada video termina teniendo dos, tres visitas, y no estaría tan mal si no fuera porque creo que todas esas terminan siendo visitas mías. Así que sí, esa es la única forma de obtener un poco de atención, y espero que funcione. Aprovecho para invitarte a que conozcas mi WWE. Quizá te puede interesar. Pero bueno, basta de dramas y vayamos a lo que venimos, que es analizar el show semanal de E.I.W. de esta semana, destacando por supuesto lo mejor y lo peor. ¡Torpedos! Mi opinión general del show es que es un show bastante aburrido, creo que es bastante genérico, es innecesario de ver, y bueno, la próxima semana y la semana siguiente estaremos teniendo lo que es Fighter Fest. Será como pagos por eventos, pero los tendremos en los shows semanales, cosa que va a ser interesante. Claro, se han pactado algunas luchas que van a ser totalmente relleno, pero el hecho de que haya luchas titulares, yo creo que eso va a ser más interesante el producto, pero eso va a ser las próximas semanas. Que por cierto, suscríbete, porque voy a hacer mis predicciones con animaciones. Si tengo que hacer ASMR pa' que te suscribas, lo haré. Top 4 de lo mejor de esta noche. En la posición número 4, yo coloco el video entre Joey Anela y Sonny Kiss. Realmente la pareja no me llama mucho la atención, los videos no me parecen interesantes, pero en concreto este me pareció incluso divertido. Creo que la forma de grabarla con muchos cortes realmente no fue la mejor manera, pero en general la idea me pareció entretenida, me pareció divertido y bueno, estuvo bien. En la posición número 3, la lucha de leñadores entre dos gigantes. Warlow enfrentándose a luchas a oros. Un combate que realmente me pareció bastante dinámico, bastante entretenido. La verdad lo disfruté mucho. Realmente que nos presenten luchas de este estilo, que son diferentes a las luchas convencionales en los shows semanales, me parece un acierto porque eso hace que haya más variedad y sea más entretenido de ver. En la posición número 2, el enfrentamiento entre SCU contra FTR. Puro inglés sin barreras. ¿Qué más puedo decir? Son dos equipos realmente buenos, bastante talentosos, que nos dan esta noche la mejor lucha de todo el show. Creo que con un poco más de tiempo se hubiera desarrollado un mejor combate y si en lugar de Christopher Daniels hubiera estado Scorpio Sky, hubiera sido incluso una cosa brutal. Pero bueno, el hubiera no existe. Lo que sí existe es este combate, realmente es disfrutable y que bueno, si tengo que recomendarte algo sería lo que sigue. Y finalmente pasamos a lo que yo considero que fue lo mejor de este show. Orange Cassidy y Chris Jericho Face to Face. O cara a cara para los compas. Chris Jericho es totalmente un acierto. Darle un micrófono, ponerlo en el evento central, me parece que es lo mejor que puedes hacer. Además corta una promo realmente buena con semi shoot, ahí tirándole a Orange Cassidy, bastante bueno. Realmente creo que esto va a ayudar a ponerlo realmente over. Y bueno, todo acaba con putasos, lo cual es simplemente entretenido. Realmente vale la pena verlo, yo creo que esto sí vale la pena verlo. Y Orange Cassidy incluso termina sangrando, o bueno, con la oreja exprimida sacando jugo, porque pues ya sabes, Orange Cassidy, naranja. Suscríbete. Top 3 de lo peor de este show. En la posición número 3, el intento de conferencia de prensa entre Cody y Jack Hager. Primero que nada debo decir que el concepto estaba interesante y hubo una cosa buena. Algo que me gustó fue que Cody ha escuchado, obviamente, las opiniones acerca de ese campeonato. A mí personalmente me parece que es un cinturón bonito. No creo que sea feo, incluso la forma que tiene, los colores. Me gusta. Pero he escuchado críticas de personas como Rolso. Que por cierto, yo no sé si el título se había revelado antes, pero me parece un poco feo, la verdad. O incluso yo leí un comentario en mi propio canal donde dicen que ese campeonato es feo. Y bueno, supongo que es la opinión de la gran mayoría. Y me gusta cómo invierte en la situación. Y Cody dice, sí, el campeonato no es el campeonato final. Apenas está en desarrollo y todo esto. O sea, van a hacerse de cambios al campeonato, lo cual creo que es algo positivo. Y lo que aclara es, lo importante es lo que representa el campeonato, que es más oportunidades para los demás luchadores. Eso me parece que está bien. Pero hablemos en concreto de este segmento esta noche. Cody comienza hablando, cosa que es realmente interesante, pero al final no se le da mucho tiempo. Y luego llega Jay Hager, le tira un poquito de agua. Y en realidad no acaba en nada. O sea, realmente no creo que termine de venderte la historia ni aprovechen el recurso que nos presentaron. Se quedó en un segmento bastante mediocre. En la posición número 2, Matt Hardy. Realmente siento que están desaprovechando terriblemente a Broken Matt Hardy. Este hombre por sus cánicas terminó levantando TNA y lo terminó salvando de la bancarrota. En WWE no se aprovechó el personaje, entonces decidió salir de ahí, llegar a AEW. Y bueno, aquí tiene libertad creativa, que yo sepa. Pero luego pasamos a tenerlo en una lucha, la cual no es muy dinámica, que es contra Santana. O sea, mínimo hubiera sido contra Ortiz, quien yo creo que se adecua muy bien a ambos luchadores, porque ambos son cómicos y te pueden contar una historia ridícula, pero entretenida dentro de la lucha. Pero no, tenemos a Santana contra Matt Hardy en una lucha realmente genérica, que no aporta nada. Yo creo que el fuerte de Matt Hardy, donde debe ser aprovechado más, es en los segmentos. Y bueno, pasando de lo que yo considero que fue lo peor de esta noche, las luchas de relleno absoluto. Son esas luchas que ni siquiera vale la pena anunciarlas, que te dicen, ah bueno, a continuación tendremos una lucha de Hikaru Chida, pero no te voy a decir contra quién, porque no importa, al final Hikaru Chida se termina enfrentando a una jobber local, termina ganándole en un squash total. Y también de Brian Cage, nos dicen, va a estar en acción más adelante. Y al final tú sabes que, si va a luchar por el campeonato en un par de semanas, no va a perder esta noche. Entonces tiene una lucha contra otro jobber local, el cual lo destroza en unos pocos segundos. Pero bueno, esa es mi opinión, eso es lo que yo considero que fue lo mejor y lo peor del show semanal de AEW. Te invito a que me comentes qué es lo que tú consideras que fue lo mejor y lo peor de este show, o algo que te haya gustado a ti. Y bueno, ya que estás aquí, pues te invito a que conozcas mi WWE. Vamos, dale una oportunidad, estoy seguro que te puede interesar. Y bueno, si te gusta o no te gusta, pues puedes comentarme algo, darme alguna sugerencia de qué cosa sale, porque yo creo que al final la serie queda divertida. Pero bueno, ya fue mucho auto-spam. Suscríbete y te como el Nepe.